Hola, viernes, fin de semana. Bienvenidos a una nueva videoreacción. Luigny Corporan, dale like a este video, suscríbete ahí debajo y activa la campanita. Esto es The Buloba Remix y eso junto a Noriel, Dova Montana, Mickey Wooks y June All-Star. Un remix de Body y Dova Montana, artista invitado. Quiero robarte lo que Dios te regaló. Es un pecado, pero ese culo está todo. Ok, hace el intro, June ya lo conocemos en Canciones, que ha hecho con otros artistas. Creo que ha colaborado con Urbanos, con Chimbala, salió en una colaboración. Es un nuevo talento, o no nuevo talento, los artistas de PR, de esos que están buscando el espacio y demás. Y no me importa si por eso me voy preso, antes de que me encierren, hoy si me como eso. Hablo, el tipo está puesto para ella y solamente quiere que le entregue eso. Y no le importa si va preso. Ahí vemos a Buloba, Flow, que es el dueño de la canción. En esta ocasión me surge una pregunta. ¿Le sumará en todo el sentido de la palabra a Buloba hacer este remix solamente con boricuas? Bueno, en este caso Dova Montana es dominicano, pero es un artista que no vive aquí. Ok, el coro lo hace Buloba, al parecer se queda intacto y eso, la va a matar, va a matar y eso. Déjame ver si hace la otra parte solo Buloba. Ok, vamos a buscar el primer verso ya que va a repetir el coro. Igual, entonces vemos acá que el primero lo hará Noriel. Que Noriel no está en su mejor momento musicalmente hablando, pero Buloba lo mete en este remix ya debido al público internacional que tiene Noriel, que es un artista mundialmente conocido. Ok, rapeando está aprobado. Ya ha colaborado en varias ocasiones con el Alfa, el jefe. O sea, Noriel es de los boricuas que más duro le da a los instrumentales de Dembow porque el tipo, a la misma práctica de colaborar con los tigres locales, le dio esa versatilidad, además de que él es rapero. Yo se lo meto. Recuerde que él, en este remix de Dominicano, él debe darle cotorra que el público de aquí entienda, pero que también el público internacional, cuando escuche la canción, se familiarice y sea un lenguaje, tanto para el de aquí como para el internacional, un lenguaje que le llegue rápido, ¿eh? Dice culo está cabrón, con ninguna la confundo. Y que le haga falta lupo, con él la cayó la alumbro. Plata o plomo, plomo, plata. Plata o plomo, plomo, plata, que es una de las que Buloba dice en su canción. Plata o plomo, plomo, plata. Noriel agarra ese mismo código. Ahí él dice culo cabrón. Le acabo de decir que liga palabras de dominicanos, también de Boris, que son más conocidas globalmente algunas palabras por otro público. Ok, ya Noriel hizo su parte, un verso o un verso básico. No encontré ese punchline del Noriel que conocemos, que los rompen ocho, pero está bien, porque ya él es un artista aprobado y el público dominicano sobre todo lo conoce a la perfección. Mickey Woods, el otro artista invitado. Vamos a ver cómo rompe este instrumental. Álvaro, el rapeo de Mickey Woods. Ahí vemos, le está dando toque comercial, afinando, medio cantado, que también es rapero. Buloba fue tigre porque él combina. Él sabe que el que es rapero, rapero, en los dembow lo machaca durísimo. Pone a Noriel, luego le pone a Mickey Woods ahí mismo para seguir en la sintonía igual. O sea, no te preocupes que lo tuyo te sale. El video de Mickey Woods, vemos acá que parece que fue grabado allá, fuera, porque hasta el momento no he visto a Buloba con él, por lo menos. Hay partes de ellos que sí se grabó junto en coro. Otras, cada quien por su lado, se le manda el productor, montan el set y graban su verso. Hoy sí, mañana no. Ella me hace coro, sí, pero ¿cómo fue lo que él dijo aquí? Espérate que se me escapó. Ok, ella no hace coro, sí, no está bacano. O sea, si el tipo no tiene su cuarto, ella no le hace coro. Y así es que están la mayoría de mujeres. Para por lo menos hacerte un corillo, tienes que tener tu moña y tu feria, porque algo debes tú ofrecerle. Me pasa en Boca Chica, de playa en Pelícano, quiero darle un tiraleche en el medio del polígono. Boca Chica, Pelícano, un famoso centro de acá, de diversión entre familias. También donde se hacen eventos en República Dominicana. Precisamente está en Boca Chica el Pelícano. Es bastante conocido y los artistas cuando llegan lo llevan allí a presentarse o van a compartir con amigos. Y Mickey Bucks le da este código y lo menciona en la canción. Ok, el coro, Buloba. Buscamos el otro verso, ¿por qué? Porque ya conocemos el coro, entonces la canción tiene coro en el intro, en la mitad y al final, para ganar tiempo, debemos que adelantarlo y buscar el otro que sigue. Ella sabe que yo soy un perro. Buloba se la da y en muchas canciones hemos escuchado ese flow, Buloba el que está bueno, que le ha funcionado. Por ejemplo, la canción Lazy, ella me dice que quieres un cara conmigo. Buloba pegó ese tema feo hace unos años y es porque muchas mujeres se la dan al tipo y ese sex symbol que vende. Hoy sí. Ok, Buloba dejó el verso intacto, sigue igualito, o sea, no hubo ninguna modificación a su verso. Aquí él dejó que los invitados sean los que brillen en la canción. Doba Montana, dominicano que le está partiendo fea. Ok, entrada de Dooba se oculta y él entra precisamente, dice, o sea, hace una antesala, dice, se anuncia, dice, oígalo ahí. Diablo, hoy tengo una fiesta de 15 mil, pero por ti yo la cancelo. El tipo está hablando de su vida, artista muy contratado, tiene un par y dice 15 mil dólares, por ti la cancelo. O sea, el que cancela un negocio de 15 mil dólares por un culo es porque está pechado. Busca mentado Julio con hielo, va a ponerme en vibra y el culo todo del loco que le choca, que ese culo me demande, tú estás como me gusta así con esa vaina grande. El fresqueo de Dooba con la mujer, ese morbo, tú estás como me gustan así con el pi grande. Y el rapeo de él, que tiene un estilo muy único, es difícil. Usted dice, pero, pero, ¿se parece a Dooba? No, 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 no. Usted escucha y dice, ese Dooba, por el flow Spanglish que él le da, que entiendo que en algún momento de la canción, él le va a meter ese inglés que él lo ha hecho en la mayoría de canciones. Y Diablo, quiere que le mande a Nueva York, lo corro yo, ande por donde ande. Se la da a él, diciendo que donde él esté allá, él controla. Y hay que decirlo, hay muchos muchachos trabajando en New York y que están haciendo un excelente, excelente trabajo. Pero, es el momento de Dooba, él dice, donde yo esté en Nueva York, yo lo corro. Oye, yo te lo aseguro que le pongo un par de pesos, o sea, que la va a mandar a operar y a prepararse. Incluso, Dooba tiene, déjame ver en el flow, él debe hacer un cambio, ya él va a varias barras que va a un corrido. Pero un maldito frequeo, Dooba, y un chuli mameo que yo te ofreco, eh, cuidado. Hoy sí, en lo que yo entiendo con mi inglés malísimo, hoy sí, you gotta let me know, tú me dejas saber. Yo lo estoy interpretando, no sin inglés, ¿pa' qué no? Si tú quieres me avisa, Luizni lo está interpretando a mi inglés, que es mío mío y denme banda, eh. Hoy sí, let me know, let me know, hoy sí, hoy sí, let me know, let me know. Y eso, síguele romcando. Y eso. Ok, déjame ver, esto fue grabado en el bloque de Dooba, esta parte de Oloba, que entiendo que también se fue a nivel internacional a rodar el video por el flow que le ha dado, un remix de artistas internacionales. Miren, esa muchacha que está atrás se parece un chinganita, por lo menos ahí de lejos ella. Falta el verso de John, ah, pero pensé que el tema había acabado. Vamos a escuchar el verso. Ok, él está haciendo un dembow entonado, aunque recuerde que para machucar un instrumental tiene que ser rapero. No suena mal hasta lo que he escuchado, pero el dembow hay que caqueamelo feo, eh. Ok. Espérate, espérate, Luizni. Vamos a ver, estoy enfocándome en la entonación que él me le está dando, porque un dembow, tú no te me estás montando en un reggaetón. Tienes que dámelo el flow dembow. Está bien el intro, cantadito, por aquí tú tienes que machacarme la pita. Bueno, no me convenció por lo menos el rapeo de John acá hablando directo, porque el dembow no es para tú afinar y entonar. Es para que tú me caquees y yo te tengo, porque yo a ti te lo pongo el dembow. Y más cuando tú estás con unos tigres que vienen durísimos. Yo hubiera dejado a Jung en el coro, intro y coro. Hoy sí, mañana no. Claro, combinado con Bullover el coro, que es el dueño de la canción. Sí, le quito la ropita poco a poco. Mañana me hago el loco. Eso no es mío, achacaselo a otro. Ok, ya la canción prácticamente se acabó. Vemos ahí ya a Giovanna despedir. Tiene cuatro minutos cuarenta segundos. Atención, recomendación. Una canción de cuatro minutos y cuarenta y pico de segundos comercialmente. Comercialmente en este tiempo donde la gente quiere escuchar la vaina rápida, va jugando en contra. Tres minutos cincuenta. El palo, matate. Por si te recorta coro, mete aquí los versos más cortos de los muchachos. Y es un tema que la gente se lo vacila. Por eso usted ve colaboraciones de cinco y seis tígeres que duran máximo cuatro minutos. La mayoría de las que se están pegando. Ahora la gente sigue. Y hay excepciones de canciones como Conexión, que tiene casi seis y se pega. Pero hay excepciones. Se llama ESO Remix Bullover. La canción yo le doy uno. En sentido general, yo le doy un ocho de diez. Buenas, buenas tomas el video dentro de lo que cabe. Porque recuerden que es una canción producida y un dembow dándole ese lado under. Hasta la próxima video reacción hoy viernes pendientes.